Este es el ambiente de fiesta en el Club Campestre, en la primera válida nacional de Bicicross. Junior Barones, viene por Bogotá Ángel Ríos, viene Anderson García. ¿Estás tomando video? Dale, tranquilo. Partido Junior Barones de la Mangalvera, 267, allá se viene Bogotá, Bogotá. El corredor, Juan Ángel Ríos, el angelito Ríos, el número 207. Uy, se nos quedó Ríos cuando venía para la primera posición. Ahora se viene el Cauca, el que pico en punta. Atención, el Cauca, Cauca. Vamos a ver, a Ricardo Narváez, número 158. Bogotá se viene para la segunda posición, aparece ya el deportista con el número 200, Anderson García. Entra también el corredor número 156, se trata del Quindío, Felipe Serna.